Con cariño para toda la gente sanmiguelina Así te canta el sanmiguelino Aníbal Torres No sé que tienes la gente que se ocupa de mi vida Que se ocupa de mi vida Que mala suerte la mía Que de contra son mis tías Que de contra son mis tías Que mala suerte la mía Que de contra son mis tías Que de contra son mis tías Hablando de lo que hablen Que yo tengo tres mujeres Que yo tengo tres mujeres Con ninguna soy casado No soy marido de nadie No soy marido de nadie Con ninguna soy casado No soy marido de nadie No soy marido de nadie Soy solterito sin compromiso Solterito y enamorado Eso sí, que bueno, muy bueno Y pensamiento no es maleante Tampoco soy hombre andante Tampoco soy hombre andante Ya no te tengo chulita Por quien he sido tu amante Por quien he sido tu amante Por quien he sido tu amante Pero mirándose está Que bonita composición De Aníbal Torres Sí,wurf River Que composición no es Dual Yrollo gスト to y conm euro Yendo a ti Y겨 Ich,íbete a ti cuando he sido tu amante YSL Desde el agua y huidras Y Yuri El oro del matrimiento Y yo no quiero lo de nadie Gracias.